Con la Secretaría del Interior, la Dirección de Tránsito y Transporte y nuestra Policía Nacional estamos articulados con esta actividad que estamos trabajando contra las caravanas y los piques ilegales. Es por eso que ya con estas actividades llevamos más de 60 motocicletas inmovilizadas durante estos operativos que se vienen realizando durante los últimos jueves, que es donde se está presentando esta problemática. Seguimos trabajando y siendo contundentes para que nosotros podamos mantener esa tranquilidad que nos están pidiendo los ciudadanos, especialmente en estos sectores que se han afectado. Vamos a ser más efectivos y eficaces para controlar estos piques ilegales y obviamente dándole con la aplicación a las normas de tránsito que estas personas están violando.